A ver si quieres gustar su voz Espero les guste Mucho cariño Te amo Te amo y lo mejor que te deseo es todo Y sabes que tengo mis defectos Sabes que aquí estoy El regalo de los esterechos Juntan un solote Tal vez Ese fuerte y negro De Brasil cada día Y con La paz La paz El alma Llegó el corazón Y con El regalo de los esterechos Y con El regalo de los esterechos Que me salga en este mar de amor Que me quemará la sangre Que me quemen la sangre Que se me cae con tu corazón Que me voy a ser de amor 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 Que conmigo y las cheureos, tu solo amor Que conmigo y asール con la tuya Que conmigo y las caciones a mi camineta Así que me conviene tanto que te Karen Ya que tú también比較a la entonces Jesús, que se adora y se llama el dolor Y que me queda la carne y que me lleve la sangre Y que me salva a ti con tu corazón ¿Qué voy a hacer, su amor? ¿Qué voy a hacer, su amor?